Música Hermana, hermana, buenos mozos veo que despiertan mis deseos. A mí como me gusta hacer cameos con la escritura, decidí un día voy a escribir una y me gustó como quedaba y al final dije, pues vamos a hacerla. Soy su hermana y la acompaño a ver si algún mozo engaño. Si mi se encanta realzo, tal vez a este mozo me canso. Como fue idea de Loli, como ha dicho ella, pues hizo el texto y nos la propuso, nos pareció muy bien y dijimos, pues allá va. Y como ya la teníamos, pues nos incluyeron en el circuito de farsas. A picar la terrana, que se nos vea galana, que por ahí viene un cabal, que viene lleno el morral. Entre todos somos unos amigos y entre todos nos apoyamos. Tenemos un director magnífico y vamos, nos tiramos y nos sale esto, un resultado buenísimo. Y además los espectadores que nos acogéis muy bien. Cuando te gusta el teatro no debes de tener vergüenza. Y si la tienes, dices, bueno, pues vale, ahora me toca la farsa, me la dejo en casa y luego ya vendré a buscarla. Porque es que si no hay muchas cosas que no las haces. Por ejemplo, el director me ha dicho, bueno, chica, pues es que hay cosas que no hacían en los ensayos y aquí te sale. Madre, pida usted perdón. ¿No ven lo adorables que son? No les causé desazón, que también tienen corazón. La gente se lo pasa a Chupi en la bodega y un ambientazo tremendo. Y a la hora de la cena más, porque vamos a aprovechar para hacer propaganda a los bocadillos. Muy bien, muy bien. Acoge a esta nueva hermana, aunque no sea barragana, y haz que agrade con latino a algún mozo caspolino. Buena esposa debe ser la que bien pueda ofrecer al marido los burtones, que son de amor de las razones. Bueno, pues cuando empieza nos parece que es difícil y que no vamos a terminar, pero luego se nos hace corto. La verdad que sí, que todo el rato llorando y al final he encontrado... Siempre me toca algo así, la alcahueta, pues nada, la alcahueta, me entero de todo, pero las he dejado a las cuatro muy bien emparejadicas. Ungidas y bien vestidas habrán de ser ofrecidas. Bueno, ella entró por la baja de una, que se puso enferma y... Sustituí a una y luego continué. Y luego ya hemos seguido ya todas las farsas. Son sus labios muy vermejos y hermosos, sus entretejos, la blancura de mis dientes, las hace tan diferentes. Es que todos los años el autor me deja a mí con el chico final, ellas lo quieren y me lo quedo yo. Y este año no le he llevado el jamón en navidades y tienen las cuatro y yo me quedo sin novio, ya ves. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y todas estas reuniones y deliberaciones dieron con la elección de Fernando y otra a Estámara. Que acabaron con la elección de Fernando. ¿Fernando? ¿Cuántos hombres para bajarle el miembro a Fernando? Con la elección que le eligieron a él como nuevo rey de Aragón. Ah, vale, vale. Y ya fueron felices, comieron perdices, colorín, colorado. Pues el juego que nosotros hacemos es enfocar la historia de tres puntos de vista. Desde la muerte de Martín primero en humano, una parte, otra parte sería el periodo interregno, que no es el periodo... Que no es el periodo entre torrezno y torrezno. Vale, sino el periodo... eso lo sabemos todos. Y luego el periodo ya de lo que es el compromiso en sí. Cogemos amplias textos y nos imbuyemos en ellos, lo destrozamos todo lo que podemos y hacemos una farsa sobre eso, una risa. Por supuesto, nos ceñimos lo mínimo posible en los datos históricos para que la gente no crea que vamos en serio. O sea, cosa que alguno nos diga... O sea, cosa que alguno se cuele. ¿Qué nos ha pasado alguna vez? Sí. Tenemos una página de noticias en las cuales hemos metido alguna noticia de vez en cuando que la gente se ha tomado en serio. Allá ellos. Y se presentaba por las cortes de todos los reinos diciendo... ¡Soy Fernando, gay de Aragón!